A las plataformas de la Corporación Multimedia, el diario del señor Presidente de la República de Antubalastazo está con nosotros el día de hoy, Presidente, acaba usted de inaugurar algunas obras en Oriante Itambo y bueno, está usted en una carrera increíble, mañana tarde y creo que pronto de noche para ir a las obras que tiene que dejar en su gobierno Así es, nos falta tiempo, estamos aprovechando ya inaugurar las obras colocar las primeras piedras de las otras obras que vamos a dejar la siguiente administración y también verificar la ejecución de las obras que ya colocamos la primera piedra pero que evidentemente por los trámites, por los tiempos que se toman, no las vamos a ejecutar pero hay que ver que sigan avanzando Hoy he estado en Oriante Itambo, visitando la aplicación de los programas sociales dentro de lo que es la política social, como la Expensión 65, CUNAMAS, la aplicación de Juntos Caliguarma y conversar con la gente que es beneficiaria y escuchar como la calidad de la comida es una comida para ciudadanos, es una comida que uno la puede tener en su casa es una comida que muestra que el Estado se está preocupando en ponerle calidad controles fitosanitarios, de tal manera de que lo que le estamos dando en la política social es tan bueno como uno lo puede tener en su casa Presidente, ¿y qué garantiza que los programas continúen? No sé si antes de decir que usted no está en campaña, pero todos los partidos todos los candidatos han hablado desde que adició 8, tenció 65, Caliguarma, etcétera porque al margen de cualquier consideración videopolítica creo que lo bueno tiene que quedar Así es, yo creo que la gran transformación se ha hecho de una manera gradual sin atropellos, sin violencia, pero ahí está el legado que estamos dejando y qué mejor prueba que los mismos candidatos lo han tenido que señalar y nadie se ha atrevido ya a tocar, a decir que este programa está mal o vamos a cortar, nadie, más bien lo que están hablando es que bueno si este gobierno logró colocar 100.000 jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Becas y Becas 18, nosotros pondremos 300.000 o si Pensión 65 creado por este gobierno nacionalista ha beneficiado medio millón, nosotros vamos a darle a otro medio millón perfecto, todo total, lo bueno, como tú lo dices, debe quedar y debe fortalecerse nosotros hemos empezado de cero, hemos tenido que construir un ministerio que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de ahí construir una política social bajo la estrategia de incluir para crecer que permita hoy día la seguramente universal a través del SIS a todos los niños de la primera infancia los programas prenatales a la madre gestante los llevar Jalihuarma que hoy día da alimentación a colegios públicos 3.5 millones de raciones diarias en la Amazonía cubrimos primaria y secundaria desayuno y almuerzo y a nivel nacional lo que cubrimos es en algunos colegios de extrema pobreza primaria desayuno y almuerzo y en otros desayuno entonces lo que sigue para la siguiente gestión es que Jalihuarma se masifique en todos los colegios públicos de secundaria desayuno y almuerzo y así nos parece a nosotros que es importante que haya un consenso en que la política social tiene que continuar en los últimos 15 años ha habido un consenso en lo que es una visión macroeconómica con distintas tonalidades o distintas variantes económicas como la que hemos hecho nosotros por ejemplo el presupuesto de la inversión social que para el Estado significa gastos sociales cuando llegamos al gobierno era aproximadamente algo de 26 a 28% hoy día nosotros lo hemos llegado a más del 40% este involucra un punto de quiebre en el presupuesto general de la república del año 2012 y que lo elaboramos nosotros terminamos de elaborar nosotros ahora lo mismo estamos haciendo con la política social esta es una política de consenso yo creo que ningún candidato a la presidencia si pretende llegar a la presidencia no le queda otra que comprometerse con continuar con esta política social de la misma manera es con la política educativa tenemos hoy día una política educativa en la cual pasamos de 2.8% de inversión en educación a 4% a más de 4% de estamos en educación ¿qué pasa con el aeropuerto de Chinchera? efectivamente hemos trabajado juntos gobierno regional y gobierno nacional se han adquirido los terrenos, se han pagado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha hecho el despeje de las torres lo que se tenía que hacer se ha concursado se ha hecho un concurso hay un ganador y ahora resulta que la empresa ganadora tiene dificultades para hacer el cierre financiero para iniciar la otra adiós y tal donde acepta claro entonces nosotros exhortamos a la empresa que acabe bien las cosas si lo va a hacer o no lo va a hacer y que no nos haga perder tiempo esta es una empresa que tiene otros aeropuertos por lo tanto dentro del concurso calificó pero da la impresión de que está maniobrando viendo que ya es fin de gobierno proceso electoral en marcha y que hay una una presión social sobre el aeropuerto entonces está presionando para que le acepten majaderías que yo no voy a aceptar o sea hay que ser claros en esto las cosas tienen que hacerse bien o no hacerse nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo para que vaya el nuevo aeropuerto de Chinchera el gobierno regional ha hecho todo el esfuerzo también y hay que reconocer eso para que vaya el aeropuerto de Chinchera pero el que está fallando acá es la empresa privada pero si hay penalidades en todo caso no se puede cumplir y se le va a aplicar las penalidades podría estar dentro de los plazos y nosotros le decimos que no jale mucho la pita porque le vamos a aplicar todas las penalidades y de ser necesario restringir este tomar medidas contractuales y convocar rápidamente y convocar nuevamente para que venga una empresa más confiable entonces eso que quede bien claro eso es lo que hay ahorita allá entonces no es un tema del gobierno central no es un tema del gobierno regional ahora allí está fallando la empresa privada entonces acá le decimos a la empresa privada se ponen las pilas o le aplicamos todas las penalidades que tengamos que hacer pero no voy a aceptar presiones porque faltan tres meses que mire usted que como queda con el Cusco yo vendé las veces que tenga que ser necesario al Cusco para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho porque hay muchas cosas que hemos hecho pero no voy a aceptar ese tipo de actitudes que dejan mucho que desear de una empresa privada que hoy día tiene proyectos tiene concesiones de aeroportos este tema por ejemplo del proyecto Pro Región que es un proyecto que le dimos al Cusco que es la la construcción de carreteras que son de responsabilidad regional pero lo asumimos nosotros el gobierno central las carreteras que permitan la conectividad asfaltada de todas las provincias del Cusco solamente tres regiones en el Perú lo tienen PUN San Martín y Cusco hemos dado la plata hemos explicado como como tenía que hacerse este es un proyecto de inversión pública porque no es el proyecto Perú no es el que se creó es un proyecto más avanzado Perú 2 en muchos casos que requiere ya entrar al rubro de una inversión pública sin embargo en el gobierno regional hicieron lo contrario cometieron una irregularidad hicieron pasarlo por administración directa y por la vía me parece que bienes y servicios perdón gasto corriente cuando se les advirtió n veces por escrito el mismo ministerio de economía y finanzas por ahí no podía hacer y crear y crear y crear y se crearon los problemas entonces imagínense que yo vulnero la ley para que el gobierno regional haga lo que le da la gana y entregue y meta una obra por gasto corriente es otra partida y ahí salen planillas gasto corriente ¿no? y todavía lo entregue por administración dice que sea adeo eso no puedo aceptar o sea ese es un cariño un esfuerzo que hemos hecho para darle al Cusco porque el Cusco pues es la capital del turismo la capital histórica del Perú y del turismo en el Perú ¿cómo no va a tener todas las vías asfaltadas? ¿no? y están entrampados felizmente me parece a Maru que hay un tramo que está saliendo adelante ¿no? cuando Tres llega a Quindiri está haciendo en Calca está avanzando y en el Perú local va a tener solamente un riesgo de 37 kilómetros de impedimento económico pero gran parte está bastante avanzada entonces eso lo estamos ya resolviendo si logramos resolver con el gobierno regional los otros los otros dos circuitos inmediatamente yo les suelto la plata o sea no tengo inconveniente no es en el otro pero por favor ayúdenme a que ayude ¿no? cuando llegamos a gobierno en el tema de Odeles que le damos de la gestión anterior de la gestión pasada un modelo de desarrollo de Odeles en el cual del proyecto de gasoducto a través de Puntur en el cual el gobierno central tenía que entregar aproximadamente 1200 millones de dólares al proyecto al proyecto Puntur creo que se llamaba Puntur transportadora de gas inclusive mira actúen de buena fe yo mismo he ido a Quillabamba y simbólicamente he dejado un tubo para que vean la anécdota de que cuando uno entra a gobierno uno actúa de buena fe uno ve que ya el proyecto ya está listo y lo que fue Ganta para el CTI ¿no? claro entonces uno actúa de buena fe pero cuando hemos reexaminado el proyecto y el tema es ¿por qué tenemos que entregar 1200 millones de dólares a un proyecto que se inicia como un proyecto privado y después va a ser público privado ¿por qué? chequeamos las cifras esto superó a 7.318 millones de dólares el presidente lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que tuvimos que reformular el proyecto ahí se ha perdido un año ¿no? felimente sacamos el proyecto y dijimos nosotros no tenemos por qué financiar a la empresa privada el proyecto que ellos busquen su plata en el mercado de capitales para no comprometer los fondos públicos ¿no? en un proyecto que lo están manejando los privados que es lo lógico es lo sensato y eso hicimos menos mal que hicimos eso porque si hubiéramos seguido el modelo anterior hoy día con todos estos problemas tendrías que sumar uno más que el Estado entregó 1.200 millones y no tendríamos cómo recuperarlo el presidente no se olvide que si se han proyecto prácticamente la transportadora de gas le hemos pagado todos los peruanos son los productivos de energía eléctrica y para este gasoducto Durandino también todavía no estamos pagando este gasoducto de su rendimiento evidentemente ese es uno de los retos que vamos a tener que ver cuando se concluye el gasoducto el gasoducto como tú lo has dicho es un proyecto que está en marcha tiene dificultades tiene dificultades yo espero pero son dificultades ajenas a la voluntad del gobierno central en este caso ajenas a la voluntad del gobierno regional y ajenas a la voluntad de los alcaldes no tienen ninguna responsabilidad no hay ninguna culpa es una situación en que hay una coyuntura que ha desestabilizado una de las empresas que están allí como socios y la empresa lo que ha hecho es vender una parte de sus acciones y ahora entiendo que va a vender el resto de sus acciones no es una no tengo la toda la información de qué porcentaje pero esperemos que esperemos que con esto se cierre el proyecto de bancabilidad es decir que consigan los miles de millones de dólares que se requiere para la siguiente etapa eso es lo que nosotros esperamos estamos siguiendo atentos el proceso que nos comunique el consorcio gasoducto surperuano nos comunique pero digamos concluyendo digamos se ofreció el gasoducto surperuano ya hay un 37 de avance no hemos fallado el proyecto está en expansión es un proyecto de mediano plazo y va a generar un polo de desarrollo que tengo que ver ofrecimos además el gas barato ¿no? parte de ese proyecto es esto la otra parte es el chiste hemos creado el fondo de inclusión social energético que es 16 soles de subsidio por cada balón de gas focalizado a los pobres porque obviamente el estado no tiene tanta plata para focalizar el producto una cosa que Washington que hacemos nosotros es un un subsidio razonable nosotros subsidiemos a la persona no al producto yo subsidio al pobre no subsidio como era antes por ejemplo nosotros hemos generado subsidios ciegos a los combustibles entonces en el subsidio ciego al combustible tú no subsidias a la persona subsidios al combustible y ahí se benefician los que tienen plata y los que no tienen plata nosotros subsidiar estamos esperando el balón de 12 soles sí pero es un proceso que ya lo tiene mucha gente hay gente que esperó y ya tiene su balón de 12 soles hay otras que todavía hemos empezado por la gente que más pobre tal vez todavía no te ha llegado aquí tú no estás en el sifo ¿no? entonces yo tengo que priorizar tú tienes que hacer tu pobre entonces lo que estamos haciendo hoy día es que 1.1 de peruanos peruanos tienen ese subsidio de 16 soles por cada balón de gas y eso lo hemos medido sobre la base del consumo eléctrico además de esto en la zona de la convención hemos doblado la valla del consumo eléctrico para aumentar el 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 ámbito de los que se benefician del 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 además de eso hemos repartido más de un millón de cocinas a gas ¿no? no solamente en Cusco sino a nivel nacional además de esto ¿no? cuando llegamos a gobierno había 30.000 familias en Lina que tenían conexiones de gas doméstico la conexión de gas doméstico te permite pagar el equivalente de un balón de gas en un promedio de entre 10 y 14 soles 12 soles el promedio hoy día estamos llegando a 450.000 o a medio millón de peruanos que ya tienen ese gas barato a 12 soles el equivalente del gas más 1.1 millones millones de peruanos que tienen el FIS estamos en más o menos 1.6 millones de peruanos que ya tienen un gas barato este proceso ha acabado o no tiene que seguir expandiéndose pero yo te digo Washington ¿no? esta ha sido una obra titánica porque para conseguir esto hemos hecho hemos tenido que realizar el proyecto gasoducto superbano hemos tenido que recuperar nacionalizar el lote 88 ¿no? para el consumo nacional y jurídicamente válido y sin pelearnos con las empresas como no es en otros países que termina el estado en el Ciavi no pero ha sido un trabajo de uno por uno de los socios de este consorcio convencerlos y al final juntarlos a todos en una mesa y que firmen el documento que permite que se recupere ¿no? en la molécula del gas el gas del otro 88 para el mercado interno hemos tenido hemos tenido perdón que construir el gasoducto el primer gasoducto que hemos construido es el de ICA en ICA ya hay un gasoducto que permite hacer que las familias de Lima como las de ICA tengan hoy día las conexiones de gas doméstico lanzamos un proyecto para la para llevar los ramales o gas virtual del ducto madre a todas las grandes ciudades del sur del país lamentablemente ese proyecto se ha frenado porque la empresa que ganó Cañi Montero Cañi Montero encuentra un problema con los gobiernos regionales que los gobiernos regionales no cumplen con darles el espacio para lo que aquí llaman el Citygate inclusive nosotros en nuestro afán de cumplir esto dijimos que entre defensa y que le dé los espacios de los cuarteles para que puedan poner el Citygate pero hay temas normativos que no lo hemos podido superar porque tampoco tenemos nosotros mayoría en el Congreso entonces son temas que probablemente a la gente de aquí tal vez no se le dice porque esas son las cosas que uno viene trabajando y que nos quitan tiempo para viajar pero hemos sido solucionando las cosas entonces mira todo lo que hemos hecho en el proyecto del gas barato siempre habrá gente que con legítima razón dirá bueno el gas no me llegó a mí entonces la promesa no está cumplida bueno hemos avanzado en esa promesa compatriota lo hemos hecho con honestidad no hemos vulnerado leyes nada de tal manera de que el próximo gobierno tiene que seguir avanzando para masificar el gas barato lo que tienen que hacer los gobiernos regionales es colaborar con el gobierno central para que se pueda dar las facilidades a que la empresa pueda hacer las ramificaciones y llevar el gas natural a cada capital de región y además lo que tienen que hacer los gobiernos regionales es lanzar los concursos de masificación del gas que se llama la cometida que es de la troncada o del city gate sacar los ramales que llegan a la casa a cada domicilio y llevar el gas barato y llevar también el GND para que los vehículos puedan usar un gas natural vehicular Presidente Humana ¿qué espera usted de su sucesor? vamos a entrar a la segunda vuelta el 5 de junio se elija a los gobiernos ¿qué espera usted de nuevo? primero quien sea primero lo que yo te diría es que hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en el Cusco y en toda la Macro Sur por eso cuando escucho que dicen la Macro Sur se ha sido abandonada no se ha abandonado ha sido privilegiada de lo que estaba la Macro Sur a lo que la vamos a dejar hay un cambio hay una transformación ¿no? solamente para darte montos de inversión ¿no? en toda la Macro Sur hemos invertido nosotros más de 40 mil millones de soles solamente en el Cusco para darte cifras en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en Tisa Tisa ¿no? en el Consejo de Ministros Descentralizados allí comprometimos más de 8 mil millones de soles para Cusco y los hemos ido cumpliendo ¿no? pero además quiero decirte que Cusco ha tenido más de 10 mil millones de soles en canon gasífero ¿no? y de esos 10 mil millones de soles desde el año 2005 creo aproximadamente 2005 a la fecha casi el casi el 60% ha sido la convención habría que preguntarnos a las autoridades regionales autoridades locales ¿qué han hecho con los 10 mil millones de soles? ¿qué pasa en lo que se ha hecho con esa plata? además de eso se le está dando el proyecto de gasoducto eso está fuera de los compromisos de inversión y efectivamente si sumas todo eso estamos hablando de que Cusco ha tenido más de 20 mil millones de soles que no lo vemos el presidente dicho sea de paso por eso hay que preguntarle a las autoridades donde están porque nosotros la plata la estamos poniendo el hospital la estamos pagando nosotros está casi en un 90% ¿no? las carreteras lo que se ha hecho el programa por lo que hemos pagado nosotros ¿no? entonces nosotros estamos pagando todo esto y además está en la aplicación de los programas sociales solamente en programas sociales en el Cusco hemos metido más de mil millones de soles entonces ¿cómo no la vemos? si tú vas a Ayantaytano vas a encontrar una más caliguarma década 18 pensión 65 ¿cómo no la vemos? ahora no todo es en el Cusco de México dicho sea de paso porque esas son acciones sociales que obviamente tienen otro cariz mira para que veas en el en el Quiquemio del 2001 al 2006 en la Macrosur que es considerando solamente Apurima Arequipa Cusco Ita Madre de Dios Moquegua Puno Tacna considerando las dos cuatro seis de las ocho regiones el gobierno del periodo 2001 2006 invirtió casi 4 mil millones de soles 3.901 millones de soles en la gestión de gobierno del 2006 al 2011 en estas mismas regiones el gobierno anterior invirtió 23.493 millones en soles en nuestra gestión vamos invirtiendo 40.652 millones casi el doble de lo que se invirtió en el quinquenio anterior y casi el doble de la suma de la última década que se ha invertido en estas regiones y acá no estoy hablando del canon canon es otra cosa entonces yo creo que sería bueno valorar la capacidad de gestión y de proyectos que se vienen aquí en Nueva Cusco Presidente Ubala ¿no cree usted que de ahí una falta de comunicación real y efectiva para que el pueblo conozca la verdad? ¿qué pasó? ¿el sistema de comunicación no funciona en su gobierno? no lo que pasa es que en el Perú digamos fíjate en las regiones del país en las regiones del país no todas las regiones tienen digamos un periodismo o sea líderes de opinión como eres tú acá reconoció en el Cusco como es por ejemplo Freddy Rosas en Arequipa y otros otros tantos en algunas regiones pero en el resto no hay este contacto y además tienes el problema de que en el Perú el 70% de los medios de comunicación están concentrados en una familia y que tiene esa familia que tiene esos medios de comunicación tiene además un brazo empresarial que es justamente la empresa Granio Montero que es la empresa más grande del Perú la empresa más grande en lo que es construcción y este tipo de actividades es la empresa más grande del Perú entonces tienes el 70% de los medios de comunicación concentrados en un grupo empresarial que tiene una empresa la más grande del Perú entonces uno hace lo que puede con Canal 7 TV Perú y me da gusto porque ayer he estado en Ancomarca que es en la sierra de Tacna a 4200 metros de altura llevando justamente Cunamás verificando Jalí Huarma juntos inaugurando un tambo y estaba la señal de Perú y estaba colocando la primera piedra del tercer tramo de la carretera Tacna Colpa La Paz pero ahí vivirán 300 personas entonces es muy difícil poder difundir todas las cosas buenas que se viene haciendo el esfuerzo de un gobierno que trabaja cuando los medios de comunicación están concentrados y muchas veces los medios de comunicación toman partidos políticos y participan en la campaña como si fuera tuviendo su propio candidato entonces en esas condiciones el tema de comunicar es muy duro ¿no? ¿Cómo califica usted su gobierno? ¿Se siente usted satisfecho con lo hecho hasta ahora? Le faltan tres meses y medio y le reitero presidente la población ha albergado mucho se ha depositado una confianza y discúlpeme que se veía extremo ese 82% nunca en la historia republicana en el país se ha dado la más curva usted ha venido ese respaldo de todo el pueblo de Jusco que seguramente y es humano ha esperado mucho de usted presidente y que lamentablemente y perdóname perdóname que se veía no ha cubierto la expectativa de la población es un poco más y creo que el pueblo de Jusco hubiera querido que usted por lo menos cada semana en el Jusco haciéndola porque usted lo sabe ese cariño se acuerda de una plaza tu pajamado la gente lloraba lo besaba lo abrazaba usted en el cierre de campaña y le decía hola está contigo esa frase ¿no? contigo hasta la muerte de tal que no se pueden olvidar y es por eso que la población a veces que le digo su expectación era enorme y se ha visto asustada porque hubiera querido tener los manos de Jusco si por eso estoy ahora en el Jusco y no es la primera vez que vengo al Jusco el Jusco ha venido como 10 veces pero del aeropuerto no se va a ser presidente no normalmente mira en Washington yo voy donde la gente más me necesita es como cuando tú tienes tú tienes por ejemplo 7 hijos no digo que los tenga no quiero no quiero que te confieres acá pero pues digamos tú tienes que atender al que está más necesitado entonces cuando tú llegas a una región siendo presidente de la república yo voy a las comunidades que más me necesitan no estoy yendo a buscar votos no estoy en ese plan estoy tratando de ayudar a los alcaldes y a los gobernadores regionales no a engreírlos ayudarlos a que se desarrollen a Cusco le hemos dado más de 8.700 millones de soles para proyectos de desarrollo estamos pagando casi todo lo que se está haciendo en la República lo estamos pagando nosotros yo no estoy sacando cara yo no estoy yendo desesperado a inaugurar la escuelita que se ha hecho con plata el gobierno inclusive muchas veces ni me interesa si ponen placo o no ponen placo si el alcalde ya lo inauguró no lo inauguró le hemos dado más de 10.000 millones de soles en cano estamos trabajando los proyectos del gasoducto hemos hecho lo que teníamos que hacer en Chinchero lamentablemente hay temas de responsabilidad del gobierno regional otros de responsabilidad de la empresa que no podemos obviarlas ¿no? entonces yo voy a seguir trabajando hasta el último minuto de mi mandato como presidente de la República con el Estado por Cusco yo no puedo jamás voy a olvidar el gran apoyo que me ha dado Cusco y sobre todo en una época en la cual y en Adán se alcanzó la presión y sobre todo hay una época en la cual a mí se me pintaba de todo ¿no? a mí y a mi familia como hoy día nos atacan tratando de destruirlos pero ahí están las obras ahí están las obras que van a encantar la política social estamos dejando un legado un legado de una política social que no había en Perú en Perú no había Pension 65 no había Cuna más no había DECA 18 no había Jalí Huarma no había Los Tambos no había el Fondo de Inclusión Social Energética que está beneficiando a más de 150 mil familias en Cusco no había el FONI el Fondo Nacional de Inclusión Económica no había esas carreteras que ahora unen al Cusco por que ellos unen hacia el Graen eso está faltado allá faltan creo 30 o 40 kilómetros ¿no? eso falta entonces estamos viabilizando los proyectos lo que se necesita ahora es que se expandan estos proyectos hay que entender que muchas de estas cosas tienen un tiempo de maduración cuando yo pongo una primera piedra es porque se ha vencido toda una batalla legal de años en los cuales la burocracia del gobierno regional del gobierno local y del gobierno central tienen que entenderse ¿no? y se pone una piedra y te digo Washington y de ahí hay que hacerle seguimiento porque la segunda piedra también es otro trabajo y después la tercera después hay que cuidar de que el proyecto no se caiga esto es toda una esto es toda una labor es como una labor que hay que tener la atención permanente otra política que estamos dejando como un legado es la política educativa nunca se invirtió tanto en educación la educación era para la gente que tenía plata no era para los pobres para los pobres educación básica hemos invertido en educación intercultural colegios de alto rendimiento becas mejora de sueldos hasta programas que de repente el capitalismo no conoce como rutas solidarias que estamos dotando de bicicletas a las escuelas rurales en el Cusco y a nivel nacional más o menos estamos entrando algo de 7000 bicicletas por región ¿no? para que los chicos no se demoren 40 minutos en una escuela hasta ese detalle estamos llegando yo mismo estoy yendo a probar la comida de Jalibuardo o van a Arín a probar la comida de Jalibuardo y hemos ido a como te decía a Comarca 4200 metros de altura como Yantaitamo como nos vamos a la selva a ver si funciona Jalibuardo ¿no? estamos dejando una política educativa estamos dejando también una política de diversificación productiva ¿no? que es la que permite hoy día que el Perú promocione el turismo que a través de la construcción de centros de innovación tecnológica que también vamos a construir en Cusco ¿no? permitamos darle calidad mejorar la calidad de lo que produce en Cusco para que tenga una calidad competitiva para exportar es decir justamente la política de infraestructura que necesitamos seguir avanzando en el Cusco estamos construyendo la longitudinal de la sierra la costa tiene la panamericana la sierra estamos asfaltando la marginal la estamos asfaltando nosotros y les estoy asfaltando una longitudinal de más de mil trescientos mil cuatrocientos kilómetros que va a permitir unir ¿no? desde Zaguadero en Puno hasta Bado Grande en Piura con la frontera con Ecuador eso jamás lo hemos tenido jamás lo hemos tenido estamos dejando eh las políticas como un legado que antes no había y hoy día fíjate Washington hoy día estamos en un mundo que ha cambiado hoy día vivimos un proceso de desaceleración de las economías a nivel mundial ¿no? América Latina está en decrecimiento económico menos 0.2% el año 2015 y para este año se acerca al menos 1% de decrecimiento pero el terreno está en crecimiento el terreno está en crecimiento pero en la región ¿4%? lo que te quiero quiero explicarle a a a a mis compatriotas mis hermanos cusqueños mis hermanos cusqueños es que es muy difícil seguir creciendo económicamente cuando todos los vientos son en contra eh países de la región que están en menos 3% Brasil menos 10% Venezuela estoy dando cifras aproximadas Argentina menos 1.5% Ecuador menos 0.5% ¿no? y en esas en esa en esa en esa coyuntura el Perú está creciendo más de 3% 3.4% hemos llegado ¿el año se supera los 4.5%? yo soy optimista yo creo que si el próximo gobierno no pierde el tiempo eh y se pone a trabajar ¿no? no comete el error de paralizar las obras del gobierno no comete el error de tocar la política social quitarle calidad a la alimentación que damos en Jalí Guarba a Cunamás etcétera si no comete el error de querer eh recomponer programas viejos del pasado y programas corruptos si el gobierno el próximo gobierno sigue impulsando el aeropuerto de Chinchero para para trasladar todo el hacinamiento o la congestión de aviones que están acá ahora en el 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 si el gobierno el entrante va a continuar con la política e infraestructura si el gobierno entrante va a invertir y va a alcanzar el 6% del producto bruto interno en educación nosotros hemos avanzado de 2.8 más del 4% ahora la tarea del siguiente gobierno de miras al bicentenario 6% del producto bruto interno y si avanza en lo que es la diversificación productiva yo creo que el Perú va a seguir creciendo por encima de tasas del 4% somos uno de los pocos países que sigue reduciendo pobreza en América Latina nosotros hemos reducido aproximadamente 2 millones de Perón de Perón nos hemos sacado de la pobreza y hemos reducido también la extrema pobreza entonces eso no es suerte ese es trabajo ese es tener claro lo que hay que hacer eso no es perder el tiempo nosotros en persecuciones políticas eso es dedicarnos a trabajar y trabajar de la mano con los gobiernos regionales no se puede trabajar si no hay una buena relación pero también hemos tenido también los problemas como has visto hemos tenido como te decía no engreímos a los gobiernos regionales los ayudamos a que se ayuden pero cuando encontramos algo malo también actuamos hemos sacado aproximadamente 5 gobernadores regionales los presidentes regionales y algunos están presos otros están con órdenes de captura eso digamos que se puede hacer por ejemplo mira Ancash es una región tan rica como el Cusco con tanto problema con tanto problema de inestabilidad política porque sus gobernantes no duran y metidos en actos de corrupción algunos otros en ineficiencia etcétera entonces se paralizan las inversiones en Ancash y hay que estar ayudando a Ancash tuvimos que intervenir no es grata esa tarea de tener que intervenir ¿no? pero aún con todos estos problemas vamos sacando adelante al país y al Cusco algo que te diría Washington que he aprendido que he practicado es que cuando uno gobierna tiene que tiene que hacer lo que se tiene que hacer lo que debe hacer más inclusive que lo que uno quisiera hacer ¿no? ¿y después del 18 de julio si Antos Mala se quede en el Perú especulan que se va a Francia tanto creo que eso no va a ser así y retorna a la política vuelve ¿te o no? ¿candidato nuevamente a la presidencia del Perú? ¿para qué otra vez? ¿una sola vez? yo voy a seguir en la política tengo que trabajar partido porque evidentemente en el Perú ningún partido político tiene todos los cuadros técnicos suficientes para poder tener manejar la administración pública ¿no? la administración pública se maneja hay más de un millón de funcionarios públicos la mayoría estabilizados con diferentes regimientos laborales y una cantidad determinada con sistema CAS que justamente son los que ahora cada cambio de gobierno sufre la zozobra de ahora ¿cómo hago? eso es un problema pero volviendo al tema que me dices es que me gusta tengo tantas cosas tengo tantas respuestas a tus preguntas ¿no? pero lo que te digo es nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo de gobierno y prácticamente hemos descuidado un poco el partido ¿no? de tal manera de priorizar el compromiso con la nación el compromiso con el país y en esta tarea hemos tenido que trabajar un plan de acción de gobierno que no necesariamente es idéntico al plan de gobierno del partido porque uno encuentra una serie de inconvenientes en tratamientos obstáculos ya dentro del Estado dentro de la misma interacción con los gobiernos regionales donde hay diferentes problemas y hay que solucionar los problemas ¿no? entonces nosotros tenemos que trabajar nuevamente para conocer el partido porque creo que todavía hay mucho que hacer por el país